El todito Héctor Acosta celebra con su pueblo de Bonao, sus 22 años en la música, su gran soberano y el cierre de las patronales. Jueves 13 de junio, jueves 13 de junio, desde las 9 de la noche en el Monumento de los Héroes de Bonao. Venga pueblo, venga gente, vengan en camiones, en carros, en burros, en caballos, en motores, en bicicletas o en jipetas. Este jueves 13 de junio, el pueblo de Bonao va para la calle, para la calle a escuchar lo bonito que canta nuestro todito desde las 9 de la noche frente al Monumento de los Héroes.